¿Sube usted fotos de sus hijos a Facebook? Un estudio reciente da cuenta que de aquí a unos 10 años aproximadamente tendremos una generación de jóvenes disconformes y satisfechos, incluso hasta decepcionados porque sus padres subieron fotos de ellos de pequeños a las redes sociales. ¿Cómo se sentiría usted si de pequeños sus padres hubieran subido sus fotos? Hemos salido a la calle a conocer la opinión de la gente, a ver qué opina al respecto. Me parece muy lindo en estos momentos que lo hagan. No sé si en 10 años vaya a ser tan bonito para uno saber que todo el mundo las vio, pero por el momento me parece muy tierno y muy lindo. Yo creo que es algo muy personal y que depende de cada familia. Yo personalmente soy en contra de subir fotos de niños pequeños. Yo no estoy de acuerdo porque, hombre, imagínate que las veo yo ahora, ¿vale? Todos esos comentarios que la gente ha puesto y todas estas cosas, no, a mí me daría como vergüenza volver a ver a esa gente y que me diga, ah, pero mira, si usted era la chiquitina que mirábamos hace 20 años en las fotos en las redes sociales. No, 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 yo no. Al menos yo no. Pienso que es muy lindo compartir experiencias de tus hijos o de tu familia con otras personas, inclusive con personas que están lejos, pero también hay un cierto riesgo, ¿no? Creo que uno tiene que ser un poco cuidadoso en ese sentido con quien compartir las fotos y todo eso. Hombre, mientras sean pequeños yo aconsejaría que no lo suban. Hemos coincidido con el estudio. La gente en la calle se opone de manera rotunda a subir fotos de sus familiares pequeños a internet. Pero en la práctica, ¿sube usted fotos de sus hijos pequeños a internet? ¡Gracias! 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 Gracias.